Hola, ¿cómo están? Los celos son ciertamente malos. Sobre todo pueden llegar a ser patológicos cuando se está todo el día buscando pruebas sin motivo aparente, ¿no es cierto? En esta ocasión vamos a ver, vamos a detectar los celos a través de la cara, de elementos que puede tener el rostro. ¿Qué os parece? ¡Vamos a verlo! Hola queridos amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos y todas muy muy bien. Hoy hablaremos de los celos, un deseo exagerado de poseer de forma exclusiva a la pareja, de un miedo real y otras veces imaginario, de un miedo de la pérdida de la pareja en las relaciones sentimentales, generando gran inseguridad y falta de confianza, aunque también y de otro modo, los celos se pueden dar entre hermanos o incluso entre amigos. Pues bien, hoy vamos a detectar los celos a través de varios elementos del rostro. Agárrense los cinturones. Muy bien, antes de comenzar, como siempre recordaros y deciros que en fisiognomía todo es tendente y no concluyente, porque el hombre es tan constante cambio y asimismo hay que comprender y nunca juzgar, porque no hay nadie perfecto. Bien, comenzamos con el primer elemento de esa tendencia hacia los celos, un tabique nasal, una nariz muy muy corta, como podemos observar. No es cierto, ya que suelen tener, suelen arrastrar una carencia afectiva desde la infancia, una carencia muy importante, primeramente desarrollando el síndrome de Caín con grandes celos hacia los propios hermanos, para más tarde volverse un auténtico tirano hacia el resto de personas, con una gran envidia presente. Por este mismo motivo, cuando estas personas con la nariz extremadamente corta consiguen pareja, logran tener una pareja estable, no sueltan prenda, mostrándose más desconfiadas que el Real Madrid con Mbappé. Bien, seguimos con otro elemento de celos. Cuando las cejas están juntas, como podemos observar, ya que las cejas juntas actúan como barrera entre los pensamientos y las emociones. Entonces la persona da vueltas en círculo a las mismas ideas y que no llegan nunca a buen puerto. Asimismo, siempre imaginan lo peor, piensan lo peor que puede pasar, muy mal pensadas, volviéndose extremadamente celosas y más intolerantes que un avispero. Proseguimos con otro elemento de celos, cuando los párpados superiores están muy pesados, muy caídos, volviendo al ojo elíptico, oblongo, alargado y mostrando muy poco la parte blanca del ojo, es decir, la esclerótica, a los laterales del iris, como podemos observar. Este tipo de personas puede verse afectada por la inseguridad y la rabia que dan los celos. No es cierto, pero como contrapartida, son personas extremadamente sexuales, pero eso sí, muy, muy irritables, más irritables que una suera con dos yernos. Recordemos que los pómulos, cuando son excesivamente dilatados, son la imposición de la propia voluntad, por las buenas o por las malas, es decir, personas con un amor propio desmesurado, que no soportan que les pisen su propio terreno, como podemos observar. Por ello, muchas veces desconfían absolutamente de todo el mundo. Y ojo al dato, porque si descubren una probable infidelidad, tienen la mano muy suelta, pueden ser extremadamente violentas, muy agresivas y más peligrosas que un bocadillo de vidrio. Bien, muy bien. Otro elemento que se traduce a grandes celos, un elemento clave de celos, es una frente extremadamente vertical o de retracción frontal, como le llamamos en fisiognomía. ¿Cómo podemos observar? Una frente de 90 grados con respecto al suelo. Veréis, son personas extremadamente conservadoras, que no soportan ni los cambios ni tampoco las sorpresas. Con gran recelo de todo lo que hacemos, nos estarán observando constantemente. Por tanto, suelen ser personas que están más mosqueadas que a un pavo escuchando la pandereta. Bien, como la cosa va de celos, seguimos con otro elemento importante. El filtrum o espacio nasolabial, muy corto, veréis. Son personas con gran necesidad de afecto. Como podemos observar, el filtrum o espacio nasolabial, muy muy corto, ya que este espacio va ligado directamente a la dependencia emocional. Que cuanto más corto este sea, más celosa o más vinculación tendrá la persona hacia su pareja. Recordad, filtrum o espacio nasolabial corto, celosía, la persona será recelosa. Mientras que si el filtrum o espacio nasolabial es de tendencia larga, podemos decir que la persona será más de tendencia autónoma e independiente, más libre que un gorrión. Muy bien, ya hemos visto algunos elementos que se traducen a celos. ¿Qué os parece si vamos a ver otro tipo de datos interesantes? Como, por ejemplo, ¿cómo sería la cara de una persona solitaria y distante? Bien, pues se tienen que cumplir tres cosas. Que tenga el trago de la oreja muy pequeño, muy retraído, como podemos observar. Que tenga los mofletes grandes, hinchados y eso sí, una boca pequeña, como podemos ver en esta imagen. Una estructura algo infantil, ¿no es cierto? Si se cumplen estas tres cosas, la persona será tremendamente solitaria, ermitaña y huidiza, mostrándose totalmente autosuficiente, sin necesitar nunca a nadie ni a nada. También, como no, comunicándose solamente por pura necesidad. Y si además la persona lleva gafas de sol durante todo el día, sin venir a cuento, como podemos observar, la persona será todavía más insociable y más solitaria que maduro el día del amigo. ¿Y cómo sería la cara, el rostro, de una persona que se muestra insegura? Bien, pues con la zona baja de la cara del rostro, mandíbula y cuello, retraídos, pequeños, delgados y el mentón generalmente en retroceso, como podemos observar. Es decir, una zona baja débil. Veréis, la zona baja del rostro es como los cimientos de una casa, que si se muestran debilitados, la casa se vendrá abajo y, por tanto, la persona se mostrará insegura, tímida y, en la mayoría de las ocasiones, con el autoestima muy baja. ¿Y cuál sería el colmo de la inseguridad? Bien, pues además de todo lo dicho, si la persona cuando ríe solamente muestra la hilera inferior de los dientes, como podemos observar, solamente muestra los dientes de abajo cuando sonríe, entonces sería más insegura que un peluquero con hipo. Bien, y ya para ir terminando, vamos a ver dos tipos de orejas. La oreja que termina en punta, la oreja de fauno, como le llaman algunos, como podemos observar. Una oreja que termina en punta, que pertenece al grupo de personas obstinadas, testarudas, fanáticas, obsesivas, pero eso sí, más eficientes generalmente, más eficientes que el resto de las personas, porque les gusta hacer las cosas muy muy bien. ¿Y qué ocurre si la oreja tiene muchos pelos? Es muy pilosa, muchos pelos de forma desproporcionada en relación al cuerpo. No es cierto, es una oreja con muchos pelos. Significa que la persona desperdicia tanto su talento como también su energía, cosa que es más triste que ver a un calvo con caspa. Bien, y ahora sí, antes del ejercicio final, recordaros que en fisiognomía todo es tendente y no concluyente, porque el hombre está en constante cambio, y asimismo hay que comprender y nunca juzgar, porque no hay nadie perfecto. Y yo el primero. Y ahora sí, me tenéis que decir, viendo a esta persona, si será de tendencia celosa, sí o no, y por qué. Os leo y os contesto, como siempre. Me aparto para que lo veáis. Viendo a esta persona me tenéis que decir, si será de tendencia celosa, sí o no. Bien, y ahora sí, si os ha gustado el vídeo, dad un super like y a compartir. Bendiciones para todos y para todas. Suscribíos, que es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!